La alabanza del Señor nos regaló, gloria al Señor, y surgió de un momento en el que nos preguntábamos, Señor, ¿por qué tanta misericordia? Cuando no, no merecemos nada, ¿por qué nada merecemos, hermanos? El Señor ha tenido misericordia de nosotros, no le buscamos muchas veces como debiéramos, pero sin embargo Él está ahí adelante nuestro, para respaldarnos, para llevarnos hacia adelante. Adórale, pueblo del Señor, por su amor, por su grande misericordia. Cuando cansada yo estoy, que me vuelve tu calor, yo lo sé, Es por tu misericordia. Cuando es poco el valor y me llenas de tu amor, yo lo sé, es por tu misericordia. Nada tengo para darte, solo puedo y quiero adorarte, oh Señor, yo lo sé, es por tu misericordia. Cuántas veces ignoré, tus consejos y fallé, pero tú me has mostrado misericordia. Y si tengo ganas de renunciar, tu mano fuerte me sostendrá, yo lo sé, es por tu misericordia. Nada tengo para darte, solo puedo y quiero adorarte, oh Señor, yo lo sé, es por tu misericordia. Y si algo puedo hacer, o si algo hice bien, no es por mí, yo lo sé, es por tu misericordia. Las virtudes que hay en mí, los talentos que recibí, no es por mí, yo lo sé, es por tu misericordia. Y si hoy estoy de pie, si caí, si caí y me levanté, no es por mí, yo lo sé, es por tu misericordia. Cada mañana al despertar, yo lo puedo declarar, yo lo puedo declarar, no es por mí, yo lo sé, es por tu misericordia. Gloria a Dios, a la vela misericordia del Señor. Señor, Él fue el que te trajo hasta aquí, hermano, hermana, su misericordia ha permitido que lleguemos a los 60 años en esta obra. Sí, Señor. Y si algo puedo hacer, o si algo hice bien, no es por mí, yo lo sé, es por tu misericordia. Las virtudes que hay en mí, los talentos que recibí, no es por mí, yo lo sé, es por tu misericordia. Y si hoy estoy de pie, si caí y me levanté, no es por mí, yo lo sé, es por tu misericordia. Cada mañana al despertar, yo lo puedo declarar, yo lo puedo declarar, no es por mí, yo lo sé, es por tu misericordia. Y si no fuera así, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, es por tu misericordia. Amén, y a su nombre, gloria a Dios.